PAN, TRABAJO EL TECHO, SON NUESTROS DERECHOS PAN, TRABAJO EL TECHO, SON NUESTROS 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 A LAS MUJERES NOS QUIEREN QUITAR NUESTRO DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTROS CUERPOS A LOS PUEBLOS SE LES NIEGA EL DERECHO A DECIDIR SIGUEN REPORTANDO EN SALUD, EDUCACIÓN, DEPENDENCIA HAN ENGAÑADO A NUESTROS MAYORES CON LA ESTAFA BANCARIA DE LAS PREFERENTES ESTAMOS ASISTIENDO AL ROBO DE DERECHOS Y AL EMPROVECIMIENTO GENERALIZADO DE LA MAYORÍA SOCIAL Y TODO EN NOMBRE DEL PAGO DE UNA DEUDA ILEGÍTIMA Y ODIOSA QUE NOS HA CONTRAÍDO LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS MIENTRAS EL VERDADERO PODER EL QUE NO SE PRESENTA A LAS ELECCIONES SIGUE ENRIQUECIENDOSE Y CORROMPIENDO EL PODER POLÍTICO SEGUIMOS EXIGIENDO QUE SE VAYA QUE SE VALE EL GOBIERNO DEL PP Y TAMBIÉN TODOS LOS GOBIERNOS QUE RECORTAN Y COLABORAN CON LAS POLÍTICAS DE LA TRÓICA PAN, TRABAJO, TECHO, DIGNIDAD EXIGIMOS NO AL PAGO DE LA DEUDA ILEGAL, ILEGÍTIMA Y ODIOSA DERECHO A LA VIVIENDA PARA TODOS EMPLEO DIGNO CON DERECHOS A RENTA BÁSICA SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODAS LAS PESORAS SI SE PUEDE